Señor, el voglio a mí me levanta, sin que me resta hasta mi corazón. Me enamora llevar, Señor, me enamora cumplir, Señor, que es una cara a mí, para mí. Señor, me enamora llevar, Señor, me enamora cumplir, Señor, que es una cara a mí, para mí, Dios, no lo será. Señor, me enamora llevar, Señor, me enamora cumplir, Señor, que es una para mí, Dios, no lo será. Señor, me enamora cumplir, Señor, que es una para mí, Dios, no lo será. Señor, me enamora cumplir, Señor, que es una para mí, Dios, no lo será. Señor, me enamora cumplir, Señor, que es una para mí, Dios, no lo será. Señor, me enamora llevar, Señor, me enamora cumplir, Señor, que es una para mí, Dios, no lo será. Señor, me enamora cumplir, Señor, que es una para mí, Dios, no lo será. Señor, me enamora cumplir, Señor, que es una para mí, Dios, no lo será. Señor, me enamora cumplir, Señor, que es una para mí, Dios, no lo será. Señor, me enamora cumplir, Señor, me enamora cumplir, Señor, que es una para mí, Dios, no lo será. Más allá, el tiempo que viva, inviernes algunos, no puede igualarse el sol. Más allá, no va a ser un día, allá con milagros, los seres del centro del sol. Más allá, el sol más allá, yo tengo un hogar, el sol más allá, yo iré a morar. Si no tengo nada y sin alabanzo, los seres estaremos del sol más allá. Más allá, el pobre y el rico, el grito ha creído, tenemos la patria del sol más allá. Más allá, el mundo va. Más allá, el sol más allá, yo iré a morar. Más allá, el sol más allá, yo iré a morar. Más allá, el sol más allá, yo iré a morar. Más allá, el sol más allá, yo iré a morar. Más allá, el sol más allá, yo iré a morar. Más allá, el sol más allá, yo iré a morar. Más allá, el sol más allá, el sol más allá, yo iré a morar. Más allá, el sol más allá, yo iré a morar. Más allá, el sol más allá, yo iré a morar, no diré a morar. No, no, no también, yo iré a morar. por la gracia que encontré en ti. Ahora se queda en mi vida destia, en ti desvanecerá por el poder de tu amor. En ti desvanecerá por el poder de tu amor. En ti desvanecerá por el poder de tu amor. En ti desvanecerá por el poder de tu amor. Señor, te quiero ver para cada amor. Señor, te quiero ver así. En ti desvanecerá por el amor. En ti desvanecerá por el poder de tu amor. En ti desvanecerá por el poder de tu amor. En ti desvanecerá por el poder de tu amor. En ti desvanecerá por el poder de tu amor. En ti desvanecerá por el poder de tu amor. En ti desvanecerá por el amor. Amén. Amén. Amén.